Bueno, pues vamos empezando que ya estamos live. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en el evento conjunto de Microsoft y Plain Concepts y gracias a todos los que estáis asistiendo y gracias a los ponentes de lujo que tenemos hoy aquí, que tenemos a Juanjo Carmena, Ignacio Melero, Luis Luis Pavón, Unai Zorrilla. Y bueno, yo que comentaré algo por ahí también de fondo. Así que hoy queremos daros una pequeña introducción a vuestros primeros pasos con GitHub. Os enseñaremos unas cuentas de mostres. Después os podéis bajar los repositorios y demás. Y para empezarlo, primero, pues tenemos a dos expertos en mundo GitHub, que son Ignacio Melero y Juanjo Carmena, que nos van a hablar un poco de cuáles son las versiones distintas que tenemos de GitHub, qué es lo que tenemos en cada una de ellas, para que sepáis un poco, pues, dentro de los sabores que tenemos de GitHub, con cuál podéis empezar y con con cuál podéis trabajar en vuestras organizaciones. Así que, sin más, Juanjo, Ignacio, os cedo la palabra y la pantalla. Muchas gracias. Estoy compartiendo. Creo que se me escucha bien. Buenos días a todos. Buenas tardes para el que lo oiga grabado. Buenas noches para el que lo oiga más tarde. Soy Juanjo Carmena. Soy desde hace unas pocas semanas el Enterprise Solutions Sales Manager en GitHub, llevando la relación con Microsoft en todo EMEA. Y me acompaña Ignacio Melero, que trabaja como especialista en el mundo de desarrollo de aplicaciones en grandes clientes aquí en Microsoft. Entonces, cuando uno piensa en el mundo de desarrollo, para nosotros está muy claro que los desarrolladores están en el corazón de la innovación. Es muy divertido que está toda la gente de negocio hablando de transformación digital. Y hoy he visto un tuit antes de una persona de Brain Concepts hablando de alguien que estaba hablando de transformación digital y no mencionaba a los desarrolladores. Y está mal. La transformación digital es lo que ha pasado con los desarrolladores. Y de hecho, desde GitHub tenemos el honor y la suerte de que es la mayor plataforma para desarrolladores que hay en la tierra. Y es 40, creo que ya hemos llegado a 50 millones de desarrolladores que están utilizando la plataforma todos los días. Y esto se utiliza en gran medida para todo lo que es el mundo de open source. Y empezó aquí realmente cuando las necesidades funcionales que tenía la gente que estaba desarrollando en el entorno open source de poder crear código juntos, aunque no se conocieran, aunque estuvieran desconectados, generó una serie de workflows, una serie de capacidades, una serie de modelos de trabajo que permitieron hacer despegar toda una industria y que ahora se están extendiendo a empresas y organizaciones de todo tipo. En particular, muchas de las empresas famosas de Internet que están disrumpiendo todo y también muchas de las empresas globales de un mundo tradicionalmente de enterprise. Para nosotros, todo empezó con la colaboración y es muy importante la idea del ideation to code, cómo se trabaja en equipo y cómo se rompen barreras y cómo se llega a un mundo abierto en el que se llega a escribir el mejor código posible. Pero también estamos hablando y son dos temas en los que nos estamos metiendo cada día más en lo que es y esto sería posiblemente lo que es github.com, lo que todo el mundo conoce y posiblemente si estás en una compañía, github Enterprise. Y por otro lado, vemos todo el tema de DevOps, todo el tema de CICD, todo lo que es code to cloud, cómo hacer los despliegues de forma automatizada, de forma integrada, que es el otro de los grandes puntos de valor que este mundillo ha descubierto. Y finalmente, todo el tema de seguridad. Seguridad que, bueno, ya estaréis viendo los que utilicéis GitHub todos los días, como tenemos sistemas, el robot que nos está, digamos, levantando pull request cuando tenemos una dependencia que no está bien. Pero además, con Advanced Security podemos llegar a una gran compañía y, digamos, analizar todo el software de esa gran compañía buscando vulnerabilidades. Cuando hablamos de colaboración, para nosotros es muy importante el mundo de Inner Source. Vemos que el mundo de Open Source ha generado estas prácticas, estas metodologías y vemos que grandes organizaciones, medianas y grandes organizaciones, y esto requiere normalmente GitHub Enterprise para poder gestionar toda la integración dentro del router de la compañía, dentro del internet de la compañía. Estamos viendo situaciones como estas, que están mencionadas en la slide, en el que un banco de repente reduce de forma dramática el tiempo de colaboración entre los diferentes departamentos y cómo la velocidad y la facilidad para desarrollar software en equipo se incrementa mucho. Inner Source es uno de los principales motivos, uno de los principales motivos por los que la gente pasa de GitHub.com a GitHub Enterprise y despliega versiones e instancias de GitHub que están dentro de la organización. El tema de Code to Cloud para nosotros está básicamente basado en GitHub Actions, pero también tenemos, por supuesto, 100% abierto para integración con todas las demás herramientas que existen en el mercado de cada una de las diferentes partes del proceso. Pues me ocurren cosas como Jenkins o cosas como Chef, Puppet, todas las diferentes herramientas que la gente está utilizando en el mercado, por supuesto, van a seguir teniendo el 100% de soporte desde GitHub para poder seguir siendo una parte importante del ciclo de desarrollo, vuestro ciclo de desarrollo en el día a día. Y, por supuesto, cuando hablamos de Cloud, bueno, el nivel de integración con Azure, por supuesto, va a ser muy alto, pero siempre va a ser abierto a la solución Cloud que cada uno de vosotros como desarrolladores queráis implementar. Y esto es para nosotros estratégico a largo plazo. GitHub es el mundo, la plataforma donde nació Open Source y va a seguir siendo la plataforma más abierta del mercado cuando vayan pasando las diferentes versiones y los diferentes releases de servicio y de producto que vamos a ir sacando. Y luego, finalmente, como mencionaba, el tema de seguridad. El tema es cómo somos capaces de no solo trabajar en la comunidad y ayudar a la comunidad a descubrir las vulnerabilidades, a descubrir las vulnerabilidades tanto en las dependencias que estamos utilizando como en nuestro propio código, sino además utilizar esto de una forma muy sofisticada para que las grandes organizaciones puedan, digamos, llegar a una situación en la que nosotros llamamos Secure by Design. Es decir, que se... De broma, el otro día en una reunión hablábamos que es como tener en cada programador, tuviera un programador experto en seguridad sentado al lado, revisando el código y mirando las capacidades para lo que estamos escribiendo para ver hasta qué punto esto nos ayuda o no nos ayuda a tener un entorno que sea seguro por diseño y que todas las políticas de seguridad se estén cumpliendo en todo momento. Entonces, cuando hemos hablado de estas tres, digamos, grandes pilares de lo que es la funcionalidad y tenemos estas tres grandes versiones, estas tres versiones que están disponibles hoy en día. La versión gratuito para equipos y para desarrolladores que podéis utilizar todos en github.com, que es gratuito, que va a seguir siendo gratuito y que además va incorporando las diferentes opciones adicionales. Por ejemplo, ahora mismo incluye 2.000 minutos de lo que es Actions, de GitHub Actions, cada mes sin ningún coste para los repositorios públicos. Por tanto, a día de hoy se puede poner en marcha ya la cadena de CICD, podéis ponerla con vuestro código open source y hacer los despliegues directamente desde aquí. Igual que tenéis un cierto nivel de almacenamiento para GitHub Packages para poder guardar vuestros artefactos directamente en la versión gratuita. Cuando ya queréis un uso más avanzado para trabajar con equipos, tiene un determinado coste. Y cuando entramos en el mercado Enterprise, pues tiene un coste diferente. Y veis lo que son las principales diferencias en lo que es la funcionalidad. En particular, Enterprise tiene toda la parte de Single Sign-On, que nos permite que una compañía utilice GitHub como propio. Y, por supuesto, puesto que hay una cantidad de dinero adicional, pues nos podemos permitir poner recursos adicionales en lo que son Actions y en lo que es GitHub Packages para poder hacer un despliegue mucho más sencillo sin que sea un coste adicional por encima de estos dólares por usuario por mes. Pero, por supuesto, además pagando se puede ampliar el número de Actions, el número de Store y el almacenamiento de Packages que se pueden utilizar. Entonces, tenemos algunas de las empresas más grandes con decenas de miles de desarrolladores que tienen su propia versión, digamos, su versión incarnalizada de GitHub Enterprise que permite que los desarrolladores de esas empresas colaboren entre ellos, igual que el mundo de Open Source colabora en GitHub.com. Entonces, sin más, me gustaría dar la palabra a Nacho. Muchas gracias, Juanjo. Antes ya me ha presentado él, pero bueno, me presento de nuevo. Soy Ignacio Merero, soy especialista en desarrollo de aplicaciones en Azure para Microsoft. Solo destacar de la slide que os presentaba ahora Juanjo, de las distintas versiones, veíamos ahí toda la parte de los precios orientativos. Podemos destacar que desde la adquisición de GitHub por parte de Microsoft, GitHub Enterprise, digamos que se puede contratar a través de un Enterprise Agreement de Microsoft directamente, ¿vale? Para lo que sería la parte de contratación se realiza a través de Microsoft y por lo tanto ahí, pues, en función del tipo de acuerdo que se tiene con Microsoft, pues se pueden obtener unos precios u otros de la versión. Pero sí que era muy destacable lo que comentaba Juanjo, sobre todo el SAM, el single sign-on, de toda la parte de minutos adicionales que nos dan en Actions, de que vamos a tener un diferente tipo de soporte, auditorías avanzadas, etc. Hablando un poco de lo que comentaba Juanjo, destacar que GitHub, desde que fue adquirido por Microsoft hace dos años, digamos, ha evolucionado mucho como plataforma de desarrollo. Seguro que todos vosotros habéis trabajado alguna vez con GitHub, lo recordáis, como ese repositorio de código donde nos encontrábamos con todos los proyectos open source del mundo, ¿no?, prácticamente. Pero desde que Microsoft lo adquirió hace dos años, que no fue únicamente por el hecho de que Satya, aparte de su faceta bondadosa, no fue solo por repartir 7,5 billones de dólares que costó la compañía, sino que había algo más detrás, ¿vale? Y era para retroalimentarse mutuamente tanto Microsoft como GitHub. Antes mencionaba Juanjo, que efectivamente cuenta ya con más de 50 millones de usuarios en la plataforma de GitHub. Microsoft lo que quería con GitHub es poder llegar a nuevas audiencias en el mundo del desarrollo y a la vez habilitar a GitHub llegar a un segmento más enterprise, ¿vale?, para que las empresas empiecesen a utilizar la plataforma de GitHub. Y en su colaboración conjunta lo que se ha llegado es a que GitHub haya evolucionado como plataforma y a día de hoy cuente con muchísimas nuevas soluciones como GitHub Actions, que mencionaba Juanjo, para toda la parte de CICD, GitHub Packages para toda la parte de gestión de artefactos, en fin, lo que se ha ido convirtiendo es en una suite de DevOps completa y ha pasado de ser el repositorio, digamos, más conocido por todos a ser ya incluso una suite que nos va a permitir ejecutar todas nuestras tareas de DevOps directamente desde la plataforma de GitHub. Si me pasas, Juanjo, a la siguiente slide, vemos que, ahí está, vemos que GitHub, evidentemente, nos vamos a poder integrar con todo lo que es el mundo de Azure y con Visual Studio, ¿vale? Como sabéis, GitHub es una plataforma absolutamente abierta, totalmente flexible. Nos enseñaba antes Juanjo que vamos a poder desplegar en cualquier proveedor cloud, vamos a poder integrarnos con otro tipo de herramientas de desarrollo de integración continua como puede ser Jenkins, vamos a poder integrarnos con herramientas de planificación como puede ser Gira. Al final es una herramienta totalmente agnóstica y hiperflexible, pero evidentemente, en conjunción con Azure y Visual Studio, pues nos puede dar las capacidades ya completas para tener una herramienta pura de DevOps y además cubrir todo el ciclo de vida de despliegue de nuestras aplicaciones a la nube, en este caso con Azure y con Visual Studio. Nos comentan por ahí chicos de Plain que no se ven las slides y que están viendo a Juanjo. Yo sé que las veo. Yo también las veo. Yo también las veo. Son varias. Yo las veo, pero como nosotros estamos viendo la vista de productor, quizás a Maya, si puedes cambiarlo ahora, creo que sí se debe de ver. Pues no sé si en algún momento igual nos han visto, porque yo ese rojo señalando a Juanjo lo he visto todo el rato. Vale, si alguien nos puede confirmar ahora que sí que se ve, por favor. ¿Alguien de los asistentes? Que nosotros no vemos exactamente lo mismo. Pues efectivamente nos estaban diciendo ahí, no se ven las slides, pero nos lo han, nos lo acababan de decir, o sea que yo creo que antes sí que se estaban viendo bien. Ahora sí que se ven bien. Ahora sí, bueno, perfecto. Ok, pues bueno, disculpad para los que no hayáis podido ver algunas de las slides, pero más o menos yo creo que las explicaciones os habéis hecho idea, aunque luego como os compartiremos todo, pues lo tendréis. Lo que iba comentando que GitHub en unión con Azure y con Visual Studio nos da la herramienta completa de DevOps para gestionar el ciclo de vida y el desarrollo de nuestras aplicaciones y acabar haciendo un despliegue en la nube de la manera más sencilla posible y de la manera más trackeada posible. Entonces ahí a la derecha vemos un poco lo que sería el típico ciclo de vida que contempla un poco todas las áreas de DevOps. Tendríamos desde la parte de la planificación, donde entra en juego todo lo que sería la colaboración entre nuestros equipos de desarrollo. Después tendríamos lo que es el puro desarrollo del aplicativo, del código, pasando por la fase de despliegue, donde entraremos en CI y CD. Y por último, pues todo lo que es la parte de mejora continua a través de la operativa y la monitorización. Entonces veremos que con las diferentes piezas, tanto de Visual Studio como de Azure y con todo lo que trae la suite de GitHub, pues podemos completar esa foto de DevOps para tener dentro de nuestra compañía garantizada todo el ciclo de vida basado en las mejores prácticas de DevOps. Entonces, Juanjo, si me pasas a la siguiente slide, aquí. Vamos a ver, bueno, esto es un poco lo que os comentaba. Ahora iremos a donde llevamos toda la foto, pero básicamente seguro que muchos de vosotros trabajáis o conocéis Visual Studio. Pues lo que nos va a permitir es desarrollar prácticamente desde donde queramos. Además, tiene una serie de capacidades que se llama Visual Studio Code Spaces, que nos permite trabajar desde un, digamos, un repositorio, desde un ID, desde el propio navegador, para que no tengamos que depender de nuestro dispositivo local. Esa herramienta está pasando a ser GitHub Code Spaces, que está en beta, y nos permite desarrollar desde nuestro propio navegador, estar en nuestro repositorio de GitHub, crear un entorno de desarrollo que se nos abra un Visual Studio igual, igual, igual que un Visual Studio Code, y ponernos a trabajar directamente desde allí, independientemente de que nos tengamos que conectar vía VPN a un repositorio de nuestra empresa, de que nos tengamos que olvidar de si mi dispositivo local tiene las herramientas adecuadas para trabajar o no. Podemos quedarnos en un entorno de desarrollo, instalar lo que necesitemos y trabajar directamente desde el navegador web. Por lo tanto, todo lo que se está potenciando es que el trabajo remoto sea cada vez lo más fácil posible. Después, como herramientas de colaboración, tendremos las propias herramientas que nos trae GitHub, pero si no, pues nos vamos a poder integrar con otras herramientas, tipo Teams, que para gestionar directamente los proyectos desde Teams y poder interactuar con GitHub y gestionar desde allí incluso pull request o cualquier cosa que se esté generando en el repositorio. Y por último, pues el despliegue a lo que ya sería la plataforma Azure, garantizando toda la parte de seguridad y gobierno. Y ahí, bueno, pues nos hablan un poco de toda la parte de los gastos que se generan en seguridad. Y esto es muy importante, antes lo mencionaba Juanjo, con todo lo que son las características avanzadas de GitHub en términos de seguridad, nos garantiza poder mitigar las vulnerabilidades desde el origen, es decir, desde el código, antes de que tengamos una vulnerabilidad en producción. Y esto realmente, a nivel de empresas, se traduce en auténticos ahorros de millones si somos capaces de mitigar una vulnerabilidad mucho antes de que la tengamos que mitigar en un entorno productivo. Por último, por enseñaros una foto del ecosistema, de cómo queda todo una vez que unificamos ese Visual Studio con Azure y con todas las nuevas piezas de GitHub. Ahora sí que, Juanjo, me pasas a la última slide. Aquí sí que vemos un poco en un resumen rápido y luego con nuestros compañeros vais a ver algunas de estas piezas en detalle. Os comentaba Luis que, bueno, veremos también partes como GitHub Actions y pasará todo a un formato más hands-on. Ahora nos vamos a ir los de la PPT. Pero aquí vemos un poco cómo todas esas piezas del mundo DevOps las vamos completando con la suite de GitHub y con algunos elementos adicionales como Visual Studio y Azure a lo que es a la hora de desplegar nuestras aplicaciones. Por un lado, en el mundo de lo que es la planificación de los proyectos, GitHub cuenta con una serie de herramientas que se llaman ISUS, Projects y Discussions. Bueno, básicamente GitHub Discussions está muy bien. Es como tener un Stack Overflow dentro de tu repositorio del código. Y esto que me permite, pues que todos mis equipos de desarrollo van a poder tener un hilo de preguntas y respuestas dentro de un repositorio donde podremos marcar cuál es la respuesta adecuada a las preguntas. Y esto lo que hace es que sea mucho más fácil el onboarding a un nuevo proyecto, ¿no? Cuando estás desarrollando y te sacan de un proyecto y te meten en otro nuevo y tienes que ver ahí qué se ha estado trabajando. Seguro que te entran dudas. Con Discussions vas a tener ahí un Stack Overflow dentro de tu propio proyecto para lanzar ese hilo de preguntas y respuestas y encontrar ahí toda la información. Entonces, se crea una librería de conocimiento muy interesante. Después, con ISUS y Projects, digamos que vamos a hacer un poco lo que sería una metodología muy básica para gestionar nuestro proyecto, ¿no? Tendremos un Kanban board con Projects donde podremos ir moviendo ahí los diferentes ISUS Work Items y trabajar con ellos. Es verdad que a muchos efectos, las plataformas de planificación de GitHub en determinados escenarios pueden quedarse cortas. Por eso vemos ahí que hay una integración entre GitHub y Azure Boards. Para los que hayáis trabajado con Azure Boards, es la herramienta de la suite de Azure DevOps que permite gestionar y planificar vuestros proyectos de desarrollo. Y ahí vamos a tener templates de metodologías Agile. Vamos a poder tener un template de Scrum out of the box con todos los elementos de features, epics y todo lo que necesitamos para trabajar ya directamente en base a esa metodología. Y ahí sí que es verdad que tenemos, digamos, un backlog más avanzado con el que vamos a poder gestionar y trackear todo nuestro proyecto. ¿Que queremos llegar a esos niveles avanzados de planificación? Pues podemos directamente trabajar con Azure Boards y con GitHub a nivel de repositorio y de C y CD y de, vamos, todo lo que sería, todas las fases menos la parte de la planificación que la llevaremos desde Azure Boards. Pues no va a haber ningún problema para hacer eso. ¿Que no requerimos ese nivel avanzado de planificación y lo podemos mantener con issues, projects y discussions de GitHub? Pues perfecto, no nos hará falta salirnos de la suite de GitHub para trabajar en todo nuestro proyecto. Perfecto. Después pasaríamos a la parte de lo que es el puro desarrollo y aquí hay una pieza que conocéis todos, aunque luego la vamos a ver con nuestros compañeros de plane, que es GitHub Repos, el puro repositorio del código de GitHub con el que más de unos habréis peleado, os habréis metido, habréis hecho forks de otros proyectos, habréis trabajado en él y ahí seguramente os habréis fijado que la manera de trabajar dentro de GitHub en ese ecosistema abierto es que nos vamos navegando por los diferentes proyectos, vamos haciendo forks, vamos, es un poco la metodología en el mundo pensós y lo que quiere y lo que pretende GitHub cuando nos hablaba Juanjo de inner sourcing es precisamente aplicar esas prácticas dentro de las empresas, es decir, romper los hilos departamentales en los que un departamento no se ve con el otro y los desarrolladores no saben ni quiénes son unos ni quiénes son los otros no han trabajado nunca juntos, romper todo eso y crear comunidades internas dentro de las compañías que tiene todo el sentido, es decir, que tengamos nuestro propio GitHub open source pero privado dentro de nuestra compañía y podamos retroalimentarnos y coger sinergias de otros proyectos, tener templates sobre los que arrancar, poder fichar un nuevo desarrollador y que su onboarding sea 100 veces más sencillo porque es capaz de acceder a todos los proyectos que ya se han creado en la compañía, poder reutilizar código, poder tener acceso a lo que están haciendo mis compañeros, es un poco la filosofía del inner sourcing es aplicar todas esas buenas prácticas que vemos habitualmente en el mundo open source, en la comunidad de GitHub cuando estamos trabajando en proyectos personales, poder llevar todo eso a la empresa es lo que pretende GitHub. Después vemos ahí la integración con Visual Studio, esto evidentemente vamos a poder trabajar directamente con nuestro ID de Visual Studio, gestionar las pull requests directamente desde ahí, incluso vamos a poder hacer despliegues a Azure directamente desde Visual Studio, hacer desde ahí el testing y el de Googling, bueno, los que habéis trabajado con la herramienta seguro que conocéis muy bien que tiene una cantidad de extensiones brutal y nos permite trabajar todo con esa herramienta. Evidentemente si trabajamos con otro ID, si trabajamos con ID de Intelij o Clips o cualquier cosa pues vamos a tener también una persona de integración con GitHub sin problemas. Hablaba ahí un poco de los starter templates, eso es que básicamente en GitHub tenemos miles de templates de diferentes lenguajes de desarrollo y tecnologías que podemos, si buscas directamente en GitHub starter template te aparecen que podemos utilizar para nuestra compañía o para reaprovechar pues templates de arranque pues para proyectos de elemento de React con Node, pues seguro que tenemos ahí un starter template que mis equipos de desarrollo pueden usar y pueden además perfilar para que sea nuestro template siempre que queramos hacer un proyecto de esta tecnología. Pues ese tipo de cosas vamos a poder hacer con los repositorios de GitHub de una manera muy sencilla. Tenemos ahí Codespaces que os comentaba antes para poder desarrollar directamente desde nuestro navegador web. Estamos trabajando en nuestro repositorio de GitHub, me abro un Codespace, lo que me salta directamente es un Visual Studio en el navegador con todo lo que necesitas, es exactamente igual que Visual Studio Code en formato desktop y me voy a poder instalar todas las extensiones que me hagan falta, etcétera e incluso poder hacer debugging dentro de ese propio navegador. El día te va a crear ahí un localhost y te redirige a un puerto y a una IP externa y ahí puedes hacer el debugging de lo que quieras. Ahora es que es una herramienta muy potente, se llama GitHub Codespaces porque está migrando de Visual Studio Codespaces y ahora en GitHub Codespaces está en beta, pero si os metéis podéis pedir acceso, pedir en beta. Tardará todavía un tiempo en salir en GA. Después tenemos la parte de las características de seguridad, que algunas de ellas pertenecen a esa suite de seguridad avanzada que mencionaba Juanjo, concretamente todo lo que es la parte de Code Scanning, de analítica del código, de analítica de vulnerabilidad. Después tenemos otras herramientas como Dependabot, que es muy importante. Trabajamos y estamos vendiendo la filosofía de trabajar con proyectos open source, con librerías externas, etcétera. Esto está muy bien y dentro de nuestra compañía está muy bien que utilicemos estas librerías, pero tenemos que garantizar la seguridad siempre que utilizas una librería externa, una dependencia externa. Pues Dependabot lo que va a hacer es analizarnos esos componentes externos de manera que si detecta algún tipo de vulnerabilidad nos genera una pull request automática que nosotros podemos aprobar directamente y va a hacer el fix adecuado que puede ser un update de versión de una librería o lo que corresponda. Y después tendremos todo lo que es la parte de Code y Secret Scanning, que es yo ya he analizado mis dependencias, tengo garantizado que lo externo es seguro, pero ahora tengo que garantizar que lo que yo estoy desarrollando cumple con las mejores prácticas de seguridad y que es adecuado. Y que además no me estoy dejando ningún secret, ningún token en texto plano a lo largo de mi repositorio, etcétera. Pues con Code and Secret Scanning vamos a poder hacer esas garantías de seguridad. Y aquí es donde iba el punto anterior. Cuando garantizamos la seguridad desde el origen del código, estamos mitigando antes de llegar más lejos, que es donde cuesta más dinero arreglar las cosas. Y por último, ahí veis otra patita más, que es Azure Defter Lab, que es una herramienta de Azure que nos permite crear entornos de desarrollo ágiles, que podemos controlar y gobernar de una manera más sencilla, gestionar costes, etcétera. Son entornos de desarrollo que yo le doy a mis desarrolladores, les digo qué máquinas pueden crear y cuáles no, y me genera un entorno súper rápido de desarrollo que puedo ligar a GitHub para que, oye, pues yo cuando quiero probar algo lo desplego en este entorno, tengo controlado los costes, tengo gobernado qué máquinas se pueden crear ahí, qué aplicaciones puedo lanzar ahí. Es un recurso de Azure muy útil para crear entornos de desarrollo. Una vez que ya tenemos desarrollado esta aplicación y hemos hecho uso de todas estas herramientas que veíamos, pues llega a lo que es la fase de delivery, de despliegue de la aplicación en alguna parte. Y aquí GitHub ha creado, y yo creo que esto es uno de los elementos más importantes nuevos en la plataforma, lo que comentaba antes, Juanjo, GitHub Actions, ¿vale?, para toda la parte de interacción continua y despliegue continuo. Las Actions son unos jobs dentro de un workflow, ¿vale?, que es un fichero en formato YAMI que vamos a poder ir encadenando ahí las diferentes tareas que tenemos que hacer para hacer la compilación y el despliegue de nuestro aplicativo. Lo bueno de GitHub Actions es que tiene un super Marketplace con un montón de acciones hechas, es decir, si yo quiero desplegar una aplicación en un servicio gestionado de Azure o en un servicio de Kubernetes en Azure o en un servicio en Google Cloud Platform o en AWS, me da igual, voy a tener todas esas Actions, todos esos workflows prediseñados, ¿vale?, para que únicamente yo los tenga que parametrizar y ya está. No voy a tener que picármelo yo, sino que voy a poder trabajar con todas esas tareas ya construidas. Además, lo bueno que tiene el Marketplace de GitHub es que cada proveedor hace las suyas, es decir, no está Microsoft o GitHub haciendo Actions por detrás, más que las que a Microsoft, las que les corresponden, pero Google se crea las suyas, Jenkins se crea las suyas, AWS se crea las suyas y así el Marketplace está siempre actualizado con todas las Actions que nos dan falta. Entonces, es muy fácil crear un pipeline de despliegue de nuestra aplicación, sea la tecnología que sea, y querramos desplegar donde queramos desplegar. Y es algo súper sencillo, vamos a ir a golpe de añadir Actions y parametrizarlas. Y con eso crearemos nuestros workflows, ¿vale? Después vemos ahí que nos vamos a poder integrar también con Azure Pipelines de Azure DevOps o con lo que es ARM, con los templates propios de Azure para poder hacer esos despliegos de infraestructura dentro de Azure. Y por último, y ya con esto cierro, ya damos paso a nuestros compañeros de plane que os van a explicar muchas de estas cosas que estamos viendo aquí un poco a grosso modo y en piezas, es simplemente porque tengáis una visión de todo lo que contempla GitHub Enterprise, pero ahora nuestros compañeros de plane pues lo harán también todo un poco más en un formato más handson y hoy lo veréis más en detalle algunas de estas piezas. Por último, para completar toda esta fase pues tendríamos todo lo que es la mejora continua, no toda la parte de operaciones. Es decir, una vez que yo ya he desplegado, pues tengo que garantizar por un lado la seguridad. Ahí tendréis varias piezas de Azure que en el caso de desplegar en Azure van a hacer esa garantía de seguridad con Security Center o con un SIEM como Sentinel o con Azure Monitor para monitorizar mi aplicación, poder ver ahí cómo está funcionando mi aplicación y si tengo que corregir algún bug o si tengo que hacer alguna mejora, pues poder realimentar el ciclo otra vez a la parte de planificación. En lo que es la parte de autenticación con GitHub vais a poder integrarlo con Azure Active Directory. Y por último, más a nivel de operativa del propio desarrollo, tenemos lo que es GitHub Insights, que lo que nos permite es analizar a nuestros equipos de desarrollo. Ahí vamos a tener una serie de insights de cómo se está trabajando con los repositorios dentro de nuestros equipos, donde vamos a poder obtener insights un poco más avanzados que los típicos de cuántos commits se han hecho, sino más orientados incluso al lenguaje que se está utilizando, a cómo se desarrolla. Entonces nos va a permitir beber un poco de información del trabajo diario de nuestros desarrolladores para ofrecer una serie de mejoras o una serie de nuevas operativas dentro de la metodología de trabajo. Y con esto tenéis una foto en piezas de lo que es DevOps con GitHub, Azure y Visual Studio, pero bueno, lo que quería daros como mensaje es que GitHub ha crecido un montón como plataforma con todas estas piezas adicionales, que si lo recordabais como el clásico repositorio que ya per se era hiperpotente, pues ahora lo es muchísimo más con todas estas herramientas que nos permiten hacer de verdad ya trabajar con metodologías DevOps muy avanzadas. Así que, bueno, por mi lado, ya está, creo que ahora cambiamos de presentación, así que muchas gracias. Sí. Y le doy el paso a mis compañeros. Pues nada, muchas gracias Nacho, muchas gracias Juanjo. Uy, alguno que no está ahora. Pues sí, bueno, como decíamos al principio, hoy vamos a ver muchas de estas cosas que nos han estado contando un poco más, Hanson. Lógicamente es un evento cortito de tres horas, no da tiempo a meter todo. De hecho, pues bueno, la parte de seguridad nos la dejamos un poco fuera, pero así tenemos excusa para hacer otro evento más adelante, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que nosotros hoy todo lo que vais a ver lo estamos haciendo directamente con nuestros repositorios de github.com para que también, pues bueno, luego lo podáis experimentar, lo podáis bajar, pero claro, si nosotros nos fuésemos, por ejemplo, a un GitHub Enterprise, pues todo lo que vamos a ver con GitHub Actions lo podríamos hacer lógicamente igual, pero con toda la seguridad añadida de GitHub Enterprise y sobre todo con algo también muy importante que comentaba Juanjo. Oye, nosotros ahora mismo, pues con las pruebas mismamente, esos minutos gratis que tenemos con github.com básicos nos podríamos quedar cortos. ¿Qué tendríamos a hacer? O irnos a un GitHub Enterprise para poder tener más minutos de compilación, para poder hacer los desplazos, para poder hacer todo esto. También vamos a ver toda la parte de repositorios, no vamos ahora con Luis Luis Pabón. No vamos a ver la parte de seguridad, pero que sepáis que es algo que a medida que vayamos creciendo, cuando, como decía Juanjo, pues podemos ir agregando o irnos a la parte más de Teams o irnos a la parte más de Enterprise para tener esas funcionalidades añadidas. Así que, sin más, os dejo aquí con el gran Luis Luis Pabón que nos va a contar, aunque probablemente muchos de vosotros, si hay alguien que no haya oído hablar ya de Git o de GitHub, me parece que antes también tiene que estudiar unas cuantas cosas, pero Luis Luis Pabón nos va a dar una introducción muy buena de cómo empezar a trabajar con GitHub Repos en vuestros equipos. Así que, sin más, Luis, te cedo la palabra. ¡Gracias!